¿Cuál es la primera vez que nos ofrecen tantas ocasiones de gol? ¿No? Segundo, 30, una ocasión de gol. El gol ha sido creo que en el minuto 3 o 2, corregirme si me equivoco, y eso no podemos permitirnoslo. Hemos salido mal, hemos salido mal y eso es lo que tenemos que corregir. Esa primera parte nos ha costado muchísimo, sobre todo los primeros 30 minutos, a pesar de yo creo que hemos tenido situaciones para haber metido un gol en esa primera parte, a pesar de la primera parte tan mala que hemos hecho, o la primera medida tan mala que hemos hecho. Luego, el descanso, lo hemos hablado, hemos dicho que tenemos que tirar de orgullo, orgullo profesional, orgullo de vestir la camiseta del Cádiz, que la gente viera que realmente lo que queremos es conseguir el objetivo de la salvación, pero que lo viera en el campo, no que lo viera solo de voz. Que tenemos que salir así. Yo creo que nosotros, en la segunda parte, hemos sido muy, muy, muy superiores, generando situaciones de gol con mucha claridad. Y no digo una tontería si el partido por lo menos hubiera acabado con empate, ya no te digo ganando nosotros, que también puede haber sucedido después del cómputo general de situaciones de tiros a puerta y de ocasiones de gol tan claras como hemos podido tener. Hola Sergio, ¿qué tal? Buenas noches. Dos cosas. Una, daba la sensación de que en la primera parte estaba un poquito el partido en la banda del Pacha Espino, que estaba muy solo para defender a Nico William y que ha tenido pocas ayudas. No sé si te ha dado un poquito esa sensación que nos daba desde fuera. Bueno, yo desde dentro lo que sí que hemos visto es que había mucha distancia entre las dos líneas, entre la línea defensiva y la línea del centro del campo, más que por falta de ayuda, porque Raúl García estaba apareciendo por diferentes sitios, ni los centrales salíamos a por él, ni los pivotes se equilibrábamos y se generaba un espacio ahí que no lo estábamos detectando, cosa que es muy atípica en nosotros, en nuestro equipo, siempre hemos estado con esas distancias entre líneas muy cerquitas, intentando que no participara en la media punta. Lo habíamos trabajado de esa manera, sobre todo con la aparición de Muniain de fuera hacia adentro, pero en este caso Raúl nos ha hecho muchísimo daño en esos balones en diagonal, que él las peinaba o se las quedaba y jugaba de cara. No hemos sido confrontados, ni el central iba fuerte a dividir, ni el pivote estaba en la ayuda. Y el primer gol incluso ha sido una sensación de esa manera, una falta sencilla, un balón golpeado en peine frontal, mucha distancia entre los centrales y la línea defensiva y los pivotes, segunda jugada, tenemos una desafortunada que hay que caer en un resbalón y no meten gol. Y nos ha costado, hemos estado como espesos, no sabemos si ha pitado el partido, pero ya te digo que eso no lo podemos permitir, lo hemos hablado y igual que teníamos tenido la capacidad y la entereza de salir del campo del Barça con galones, porque al final es un partido importante, tenemos que tener la responsabilidad y la templanza de saber que hoy no hemos estado bien, tener la autocrítica y saber que de esta manera no podemos conseguir los partidos que vengan a nuestro lado o no, pero luego el equipo va a volver a demostrar el alma que tiene. Entonces, bueno, al final ha quedado en un accidente, creo que hemos tenido la capacidad de poder paliarlo, con creces, porque hemos tenido situaciones de fútbol, hemos llegado por un lado o por otro, con centros, con remates, hemos metido los dos goles, hemos tenido que meter el tercero con el Pablo de Fali, y al final la de Rubén Sobrino, hemos tenido muchísimas situaciones para averiguar el partido y ganarlo incluso, a pesar de mi atrevimiento, pero insisto que los primeros 30 minutos se van a hacer autocríticos y no pueden volver a suceder. Sí, se ha elegido la muy buena. ¿A qué se deben esos 30 primeros minutos? Porque es verdad que es difícil de explicar, no es solo falta de intensidad, sino que parecían que pequeños detalles, sin saber cómo, de pronto el Cádiz iba perdiendo por cero goles a tres. Tú lo has dicho, ¿no? Tú lo has dicho, es algo del fútbol, lo hemos comentado, lo comentamos en la previa, en la rueda de prensa, solo hemos comentado a ellos, no hemos puesto ni imágenes, que después de un partido tan importante, tan fuerte como el otro día, por las sensaciones que te descomprimes en demasía, tenemos también la baza de que iban a participar gente que no había salido allí de inicio, con lo cual pensamos que quizás eso se iba a poder igualar tanto, pero lo he dicho, ¿no? Y ha sido así, ¿no? El Atleti ha salido pensando que parecía el equipo que estaba jugando en el descenso y nosotros hemos salido un poco más contemplativos, ¿no? Pero lo que tú has dicho, ¿no? Yo no creo que ha sido falta de atleta, ha sido como estar espesos, ¿no? Como estar fuera del partido, ¿no? Como si nos estaba costando incluso detectar movimientos, bascular como lo hacemos, ser sólidos como lo hacemos, estamos un poco, no sé, como fuera de lo que era el propio partido. Yo creo que el tramo, a pesar de todo, hemos tenido una situación de negredo que habitualmente tiene que convertir, que hubiera sido uno a uno y quizás nos hubiera cambiado el chip y es verdad que el castigo para mí ha sido demasiado grande, ¿no? Bueno, el penalti lo hemos parado, pero el rechazo hemos tenido. Hoy era como que todo nos iba a ir en contra, ¿no? Así como lo tenían en el UCAM, nos vino todo a favor, hoy nos iban en contra y eso es lo que tenemos que corregir y ser autocríticos y ser fuertes en ello porque eso lo tenemos que corregir sí o sí, si queremos optar a salvarnos, ¿no? También tenemos que decir la segunda lectura, ¿no? El equipo en la segunda parte pues se ha tirado de modo propio, ha demostrado que quiere, ha demostrado que tiene arma, ha demostrado que ha tenido capacidad y juego y fútbol y que la primera había sido un accidente y ha hecho lo posible y lo imposible para poder sacar un punto como mínimo y yo creo que, bueno, que a nivel de juego y a nivel de ocasiones lo hemos hecho, pero el resultado no nos ha correspondido con ello. Hola Sergio, buenas. Aparte de lo emocional y de esa épica que ha tirado el equipo en la segunda parte, a nivel táctico, ¿qué has intentado cambiar, no? Se ha visto que se ha saltado algunas líneas, que el balón iba muy rápido a banda y directamente al área, ¿es eso lo que has intentado buscar? Sí, sobre todo hemos intentado darle profundidad con Alejo de lateral, entendiendo que, bueno, defensivamente, pues bueno, teníamos poca perdería, teníamos profundidad, hemos puesto a Lucas por derecha para que empezara por derecha pero se metiera hacia adentro para dejarle el carril a Alejo y estarle un poquito más desequilibrado, a partir de ahí le hemos dado, salió José para darnos un poquito más de estabilidad, luego el tema de Fali, porque en los duelos en defensivo nos faltaba alguien que estuviera mordiendo y él no ha sido esa actitud y yo creo que en la segunda parte los duelos han sido diferentes ya, la primera, ¿no? Hemos ido al duelo, Raúl no ha aparecido tanto, la segunda pelota ya no era tanto para ellos, la dinámica de la frecuencia de piernas era otra y es una pena, ¿no? Es una pena porque ya digo que a pesar de ese error de esos primeros 30 minutos y esa desconcentración culpable todos de ella, incluido el míster, porque, bueno, no hemos sabido tocar esa tecla para poder salir fuertes, el equipo ha hecho lo suficiente para no perderlo ahí. Sergio, ¿qué tal? ¿Te da rabia de que en los dos últimos partidos en casa el equipo pueda tener algún punto más y que parece también que, entre comillas, que nos estamos empeñando en querer sufrir hasta el final, haciendo cosas imposibles o cosas muy complicadas, como es ganar el Carnot y sin embargo en casa volver a dar pasos atrás, parece, ¿no? Y tener que sufrir y llevar esto hasta el límite en la última jornada, que es la sensación que estamos dando, ¿no? Bueno, no es lo que queremos, ¿no? Pero es lo que está pasando, ¿no? Es verdad que nosotros, yo creo que si tú miras el partido del Betis, yo creo que estuvimos un partido más que correcto, fuimos iguales o mejores que ellos y se nos fue el partido por situaciones aisladas, ¿no? Al final el primer gol es una acción técnica de Tello que tira el moflete y hay que aplaudirle porque es una acción muy buena en un balón que queda ahí y el segundo gol pues es una acción en la que es evitable y, bueno, es un penalti que nos castiga mucho lo que es el partido, ¿no? Y yo creo que ha sido un poco parejo, ¿no? En el sentido del inicio, ¿no? Yo me quejo sobre todo del inicio en la actitud que hemos mostrado para confrontar el partido, ¿no? Porque luego verás que el primer gol hay un reparo inevitable, el segundo es un penalti que podemos evitarlo. Bueno, al final son situaciones que nos están castigando mucho, ¿no? Tenemos que estar un poquito más templados, ¿no? Quizás muchas veces tiramos tanto de alma, tanto de corazón que nos hace incluso ir tan rápido, ¿no? Está claro que si miras lo que es a nivel de puntos, a nivel de victorias, está claro que contra el Betis y hoy hubiéramos querido sumar más puntos de los que hemos sumado, no, eso es una evidencia, ¿no? Porque al final hemos sumado cero y eso es lo que realmente no queríamos, ¿no? Pero bueno, también hemos ganado en Campo del Barça y ahora tenemos que hacer pues otra gesta, ¿no? Todo lo que no consigues ganar en tu casa, que es donde deberías conseguir lo que es la permanencia, porque lo tienes que conseguir fuera, iremos con esa idea, con esa actitud, pero que nadie se olvide que tanto en los dos partidos, sobre todo el del Betis, el equipo estuvo a un gran nivel y hoy, quitando estos primeros 30 minutos que, bueno, que lo quiero comentar como un accidente, el equipo de la segunda parte ha sido un vendaval. Sergio, se ha quejado Marcelino a pesar de la victoria de la labor arbitral, habla del cuarto gol que dice que él cree o que él ha visto que era gol, que la expulsión viene precedida de una falta, no estaba Marcelino muy conforme con la labor arbitral, ¿qué te parece y cómo has visto tú a Pizarro Gómez? Bueno, yo no lo sé, ¿no? Yo sé que el cuarto gol es una falta lateral y no tengo la línea para saber si es fuera de juego o no, la verdad, si pita fuera de juego, imagino que la mira bien y yo creo que el Barça, si en algo no se equivocas, en los fueras de juego, ¿no? Creo, pero bueno, si él la ha visto de otra manera, pues... Y la falta, o uno u otro de los que han hecho la falta, la tenía amarilla ya y la segunda amarilla, ¿no? Yo sí que creo que quizás en vez de cinco minutos puede haber dado ocho minutos, ¿no? Yo creo que el lunes en el Camp Nou nos dieron siete minutos cuando prácticamente no había tanta pérdida de tiempo, ya había lesión, había una pérdida, había una expulsión, había un tiempo y solo han dado cinco, ¿no? Es verdad que luego en el tiempo los cinco minutos se han cumplido reglamentariamente porque le han añadido uno o dos, pero creo que en ese aspecto también puede haber sido siete y en ese momento el equipo estaba seguro conocido y de haber tenido otra ocasión, ¿no? Entonces, hablar del árbitro, la verdad que ahora mismo, pues, no lo veo. Sergio, ¿haces cuentas para la permanencia? ¿O se pueden hacer cuentas cómo está de loco la liga, ganándolo los de abajo, los de arriba y tal? Y otra, ¿cómo está Alcaraz, si es preocupante la lesión? Bueno, tiene pinta de ser algo muscular, vamos a ver, pero sí tiene pinta de ser algo más de una contractura. Ha sido al caer un gesto muy raro que ha hecho. La verdad que no te puedo explicar exactamente qué tiene, pero sí tiene sensación de ser algo muscular, veremos lo que sucede, ¿no? Bueno, nosotros lo que tenemos que hacer es nuestro camino, o sea, por mucho que queramos ver lo que hacen los demás, cuántos puntos nosotros tenemos que sumar los nuestros y los nuestros sois y nos han escapado tres que queríamos, tres que creímos que estábamos preparados para poder conseguirlos. Creo que al final hemos hecho la segunda parte meritoria para poder hacerlo y ese es el empezar a no salir el partido del Sevilla, era que esta segunda parte el equipo tuviera corazón, tuviera amor propio y mostrar a su gente que realmente quiere, ¿no? Que lo creo que había sido un accidente, que bueno, que a veces también en esta serie de partidos creo que el equipo siempre ha estado a un nivel altísimo a nivel de concentración, a nivel de bloque, a nivel de sólido y esto puede ser esa excepción, ¿no? Todos los cribanos tienen un borrón, pero que el equipo quería demostrar a su gente que siga confiando en el equipo, que siga confiando en nosotros, que el equipo va a dar mucha guerra y que el equipo tiene potencial suficiente para, bueno, para ganar partidos y para conseguir el objetivo que es lo que queremos, ¿no? De ahí que el mensaje de la segunda parte creo que lo han dado a los chicos en el campo. Vamos con la última. Nada, Sergio, era preguntarte precisamente por eso, la importancia de lo anímico, ¿no? En este caso, que aunque se haya perdido, marcar dos goles, dejar que la afición siga enchufada, ¿no? Que te vas con el plus de perder, pero bueno, con la sensación de que tu equipo lo da todo y que la permanencia se va a pelear hasta el final. Sí, sí, es verdad que nosotros queríamos sumar puntos porque queremos puntos, porque necesitamos puntos y porque realmente hoy, en vez de dar un pasito, hubiéramos dado un salto increíble de potencial, ¿no? Hubiéramos dado una zancada muy importante. No ha sido así, pero tal y como ha sido la primera parte, yo creo que el mensaje es el que han dado a los futbolistas, ¿no? En la segunda parte creo que se han desdoblado y yo creo que habiendo equilibrado las dos partes, el rendimiento hubiera sido mucho mejor, ¿no? En la primera parte ha sido bastante, bueno, no diría mala actitud, pero sí como desangelada, ¿no? Como no estábamos en esa frecuencia que requería el partido y en la segunda creo que lo hemos superado con creces y yo creo que aún así el resultado es injusto, ¿no? Es injusto y me da rabia por eso, ¿no? Porque esa segunda parte, con un refuerzo también a nivel de puntos, siempre te multiplica por dos, ¿no? Pero está claro que el mensaje que lo hemos dado a nuestros aficionados, que después del recibimiento… En el descanso, hemos hablado en el recibimiento, ha sido otra vez magnífico, ¿no? Apoteósico, no podíamos entrar por las calles y mínimo teníamos que responder a ese recibimiento, ¿no? Y en la segunda parte el equipo lo ha hecho y lo que tú dices, no el mensaje para la afición es eso, ¿no? El trasladarle que la segunda parte es el equipo que realmente queremos ser y que el equipo que vamos a ser hasta que acabe la temporada sí o sí.